Rafael Getzheimer pasó el reconocimiento médico previo a convertirse en jugador del Real Madrid en la clínica Sanitas La Zarzuela. A primera hora de la mañana el nuevo pivot del conjunto blanco llegaba al centro hospitalario para someterse al examen médico habitual por el que pasan todos los fichajes del conjunto blanco. Analítica, estudio biomecánico, electrocardiograma, aparato cardiovascular, radiografía, resonancias magnéticas y una prueba de esfuerzo. Bien, hemos hecho el reconocimiento médico habitual, el que tenemos por protocolo, donde le hemos estado haciendo un estudio biomecánico con las resonancias también, todo el aparato cardiovascular y el jugador se encuentra en condiciones de estar apto para entrar a disposición del cuerpo técnico y que sea el propio cuerpo técnico que decida cuándo entrar a entrenar con el grupo. Rafael Getzheimer, nuevo jugador del Real Madrid.